Música Ahí miré tu foto en la nevera de aquel de que hicimos en noviembre Sonrió a descubrir tus mil maneras de quererme Tienes hoy como cada tele imaginada Confieso que me haces tanta falta para decirme cómo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentada en tu casa de café Lloraré porque tu voz no está en la casa Reír porque me amaste con todos tus dedos Ahora es una mezcla que me agarra el alma Y lo mejor es que la vencer y conmigo Si eres mi dolor y conmigo Noche voy a hacer morir Y en la vez de dar las las flores Siento que me hagas cada día Y mis canciones Hoy como cada tele imaginada Confieso que me haces tanta falta para decirme cómo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentada en tu casa de café Yo leo porque tu voz no está en la casa Reír porque me amaste con todos tus dedos Es una mezcla que me hagas cada día Y yo me amaste con todos tus dedos Y yo me amaste con todos tus dedos Y me hace creer que ya va a ser la tarde Para salir de la noche Compienso que me haces tanta falta Para decirme que todo va a estar bien Para escuchar mejor una guitarra Sentada en tu casa de café Río porque tu voz me está en la casa Río porque me amaste con todo tu sueño Es una besta que me atreve al mar Y rompe y caña la esquina de mi ser Y tú, si eres tú Y tú, si eres tú ¿Y quién canta esta canción? Canina